... ...este impresionante museo de bellas artes... ...fue construido en estilo renacentista italiano... ...por los arquitectos Carl von Axenauer y Dothrie Semper... ...abrió sus puertas en 1891... ...por vez primera se reunió bajo un mismo techo... ...la mayor colección de arte imperial... ...la colección alemana... ...cuenta con un importante número de obras del siglo XVI... ...entre otras figuran pinturas de Alberto Durero... ...Lucas Granas el Viejo y Hans Holbein el Joven... ...Johan Heinrich fue un pintor barroco alemán... ...nacido en Viberatz y muerto en Augsburgo... ...su periodo de aprendizaje transcurrió en Memingen, Stugar y Basilia... ...aquí conoció la obra de Calloz y los mañedistas holandeses... ...posteriormente, tras la guerra de los 30 años... ...marchó a Italia, formándose en Roma... ...donde conoció los paisajes de Nicolás Pusén y Nápoles... ...donde vio las agitadas composiciones de Salvatore Rosa... ...está considerado como el pintor barroco alemán... ...más importante de la segunda mitad del siglo XVII... ...tuvo una gran influencia en pintores posteriores... ...del sur de Alemania... ...fue un pintor de gran fantasía... ...en temas religiosos, mitológicos, de historia y costumbristas... ...Bernard Striegel fue un pintor alemán... ...nacido en Memingen... ...trabajó al servicio del emperador Maximiliano I... ...su pintura está compuesta por motivos religiosos y retratos... ...situándose entre el arte gótico y la pintura del Renacimiento... ...al principio, en sus obras se manifiestan influencias... ...de artistas flamencos, como Dierich Bouz... ...y de estampas de grabadores como Martín Eschonhauer y Alberto Durero... ...protegido por Maximiliano I, en 1515... ...fue llamado a Viena como retratista de la corte... ...una de sus obras más divulgadas y copiadas... ...es el retrato de la familia del emperador Maximiliano I... ...pintado hacia 1515... ...presenta a los componentes de la familia imperial... ...como miembros de la familia de Cristo... ...con inscripciones que remiten al tema... ...de la Sagrada Familia, o Santa Parentela... ...de esa obra, en la Real Academia de San Fernando de Madrid... ...hay una copia. Hans von Aachen fue un pintor alemán... ...nació en Colonia y falleció en Praga... ...desde muy pequeño mostró un gran talento por la pintura... ...trabajó como aprendiz... ...para el pintor de retratos George Henry... ...que se había formado en Amberes... ...llegó a ser un notable retratista... ...pintando temas religiosos y mitológicos... ...algunos de los cuales presentan escenas descaradamente eróticas... ...también realizó temas de género burlesco... ...posiblemente se unió al gremio de pintores de Colonia... ...antes de partir para Italia... ...hacia 1574 visitó Venecia y Roma... ...quedó profundamente impresionado por los trabajos de Tintoretto... ...a su vuelta introdujo el manierismo en Alemania... ...en Italia estudió a Miguel Ángel y los manieristas... ...fue pintor de la aristocracia y cortesano... ...sus retratos se aprecian por su valor histórico... ...fue nombrado pintor de cámara del emperador Rodolfo II... ...en 1592... ...aunque no necesitaba residir en la corte de Praga... ...ya que su nombramiento era como un pintor de la corte de su casa... ...podía trabajar por lo tanto desde su residencia... ...Rodolfo II también confió en Von Hachen... ...como asesor de su colección de arte... ...era considerado lo que se llama formalmente un diplomático... ...el emperador acosaba desvergonzadamente... ...a los poseedores de obras de arte... ...él en su papel hacía de mediador... ...Hans Mahler fue un pintor alemán... ...especializado en retratos... ...escasamente documentado... ...nació en Ull... ...y falleció probablemente en Schwarz... ...en el Tirol austríaco... ...William Kroedel el Viejo... ...nació en Excheber... ...en las montañas metaliferrosas... ...es un pintor alemán... ...de la escuela de Granat... ...proviene de una familia de artistas... ...algunos pintores... ...nació en Kassel, Alemania... ...pintó temas mitológicos en Roma... ...y fue un experto en óptica y perspectiva... ...Max Klinger fue un escultor... ...pintor y artista gráfico simbolista alemán... ...nació en Lipki... ...Martín Kober nació en Breslalia... ...falleció en Varsovia... ...fue un pintor maniadista de Silesia... ...activo en Polonia... ...donde trabajó como retratista de la corte... ...Andreas Moyer nació en Copenhague... ...fue un pintor de retratos... ...y pionero de la pintura en miniatura... ...trabajando en muchas cortes europeas... ...fue el primer pintor danés internacional... ...en su juventud vivió y pintó en Londres... ...posteriormente fue pintor de la corte... ...de Christian VI de Dinamarca... ...Martín van Meitens nació en Estocolmo... ...fue un pintor sueco naturalizado austriaco... ...famoso por servir en la corte de la archiduquesa... ...María Teresa I de Austria... ...y del emperador Francisco I... ...del Sacro Imperio Romano Germánico... ...mujer y marido respectivamente... ...hijo del pintor Martín Meitens el Viejo... ...que se mudó en 1677... ...de La Haya a Suecia... ...fue temprano en su carrera... ...en un largo viaje de estudios... ...visitando Londres, París y Viena... ...en Viena tuvo como discípulos... ...a George Waker... ...y a Franz Saber Mercednitz... ...trabajó después durante mucho tiempo... ...en Roma y Turín... ...pintó al principio pequeños retratos... ...en miniatura de esmalte... ...cambiándose posteriormente... ...a la pintura al óleo... ...en torno a 1730... ...ya asentado en Viena... ...donde se hizo muy popular como retratista... ...en los círculos de la corte y la aristocracia... ...fue pintor de la corte en 1732... ...y director de la Academia Vienesa de Bellas Artes... ...en 1759... ...es uno de los pintores austriacos... ...más significativos del retrato cortesano... ...barroco representativo... ...y a través de sus alumnos... ...y seguidores... ...su influencia permaneció viva... ...y extendida durante mucho tiempo... ...en todo el imperio... ...sus virtudes personales... ...intereses variados... ...erudición... ...y modales agradables... ...fueron muy apreciados por sus contemporáneos... ...martino rota nació en Croacia... ...falleció en Viena... ...fue un pintor conocido principalmente como grabador... ...alcanzó la fama con estampas de Miguel Ángel... ...Rafael, Tiziano y otros genios de la época... ...realizó grabados cartográficos... ...mapas y vistas de ciudades... ...William Scrofts fue un pintor inglés... ...de la corte Tudor... ...y un exponente del estilo manierista... ...de la pintura en los Países Bajos... ...en la corte de María de Habsburgo... ...Thomas Geiburs... ...fue un pintor de paisajes y retratista inglés... ...uno de los fundadores de la Royal Academy of Arts... ...Joseph Ein el Viejo... ...fue pintor, dibujante y arquitecto suizo... ...nació en Basilia... ...y fue alumno de Hans Bock... ...durante su aprendizaje... ...realizó bastantes copias del pintor Hans Holbein el Joven... ...entre 1585 y 1587 vivió en Roma... ...posteriormente en 1591 se estableció en Bohemia... ...donde fue nombrado pintor de la corte de Rodolfo II... ...permaneciendo en Praga solo durante dos años... ...sus pinturas incluían imágenes religiosas... ...retratos y siguiendo el gusto del emperador... ...temas mitológicos eróticos... ...investiga en sus paisajes cuestiones sutiles de luz... ...sus producciones tardías... ...se confunden con las de su hijo... ...que firmaba igual que él... ...Einz el Joven nació en Eusburgo... ...y estuvo pintando en Venecia... ...Jakob Seisenegger... ...fue un pintor austriaco... ...al servicio de Carlos V... ...fueron famosos sus retratos de cuerpo entero... ...creando un modelo que fue posteriormente... ...utilizado por artistas diversos... ...como por ejemplo Tiziano... ...y posteriormente Velázquez... ...viajó mucho y trabajó en Italia... ...Países Bajos y España... ...así como en varias ciudades centro-europeas... ...Isbruz, Praga y Viena... ...fue pintor de talento modesto... ...pero tiene cierta importancia... ...en el desarrollo del retrato de cuerpo entero... ...retrató cinco veces... ...a Carlos V de cuerpo entero... ...haciendo partícipe al emperador... ...de una tipología hasta entonces inédita... ...en la representación de su persona. Jean de Ver... ...fue un pintor flamenco... ...nacido quizás en Amberes... ...en 1490 aparece registrado... ...en el gremio de San Lucas. Jacob Cornelis... ...fue pintor y grabador... ...renacentista neerlandés... ...miembro de una familia de artistas... ...y maestro de Jan van Schorel... ...autor de retratos... ...y de complejas composiciones religiosas... ...realizó unas 200 silografías. Este es el nombre convencional... ...por el que se conoce... ...a un pintor activo en Amberes... ...en torno a 1500... ...posiblemente formado en brujas... ...en el entorno de Gerard David... ...debe su nombre al primitivo altar mayor... ...de la iglesia de Santa Catalina... ...de Jostraten... ...que él pintó... ...dedicado a los siete dolores de María. El Bosco nació en Bolduque... ...actuales Países Bajos... ...pintor flamenco... ...lejano e inaccesible... ...es autor... ...de una obra excepcional... ...tanto por la extraordinaria inventiva... ...de sus figuraciones... ...y los asuntos tratados... ...como por su técnica. Jos van Cleve... ...también llamado... ...maestro de la muerte de la Virgen... ...nació en Cleveris... ...fue un pintor flamenco... ...del renacimiento... ...en los países nórdicos... ...se dedicó al retrato... ...y a la pintura religiosa... ...repitiendo sus composiciones... ...en algunas ocasiones... ...de figuras abigarradas... ...fondos de arquitecturas... ...renacentistas y venta fácil... ...a partir de 1524... ...se advierte... ...un giro en su pintura... ...hacia modelos italianos... ...es seguro que estuvo en Francia... ...trabajando para Francisco I... ...como retratista en la corte... ...Wolf Huber... ...nació en Feldrich... ...murió en Paxau... ...fue un pintor... ...dibujante... ...y arquitecto renacentista austríaco... ...activo en la Baja Baviera... ...se familiarizó con la pintura... ...de Alberto Durero... ...y Lucas Granach... ...entre otros... ...en 1517... ...Ernesto de Baviera... ...le nombró pintor de la corte... ...confirmado por el príncipe... ...obispo... ...Holgan Bonsal... ...realizó... ...innumerables dibujos... ...incluyendo paisajes... ...que le vinculan... ...a la escuela del Danubio... ...encabezada por... ...Brez Aldorfer... ...en su pintura al óleo... ...realizó este retrato... ...inusual... ...visto totalmente de frente... ...Hans Bredeman de Bries... ...nació en Levarden... ...falleció en Hamburgo... ...fue un pintor... ...diseñador... ...de arquitecturas efímeras... ...de jardines e interiores... ...arquitecto militar... ...y teórico del arte... ...se formó como urbanista... ...y estuvo... ...activo... ...en el taller... ...de un pintor local... ...en Amberes... ...casi todas sus pinturas... ...son de vistas arquitectónicas... ...de palacios... ...y columnatas... ...se distinguen... ...por sus efectos de luz... ...y de perspectiva... ...estuvo... ...influido... ...por Sebastián Oserlio... ...y la escuela de Fontanebló... ...publicó numerosos grabados... ...influyó bastante... ...en el norte... ...de Europa posterior... ...es conocido en España... ...como Gerardo de San Juan... ...nació en Leiden... ...fue un pintor holandés... ...de la escuela flamenca... ...estuvo activo en Harlem... ...su corta vida... ...apenas 28 años... ...y su limitada producción... ...han hecho que sea... ...un pintor poco conocido... ...escribete... ...se lo que más tiene... ...a ver... ...o... ...escribete... Gracias por ver el video.